En la madrugada de hoy, Taylor Swift paralizó al mundo entero con el estreno de su nuevo álbum The Tortured Poets Department, el mismo que una hora después tendría una continuación de 15 canciones más, siendo de forma oficial el álbum más extenso de la historia con 30 canciones, y también el de mayor duración. The Tortured Poets Department ha roto un sinnúmero de récords en tan solo menos de 24 horas de su lanzamiento. En Spotify rompió el récord del álbum más reproducido en un solo día de este año, con solo 12 horas de conteo, superando a Cowboy Carter de Beyoncé. Asimismo, se convierte en el primer álbum en debutar todas sus canciones en el top 25 simultáneamente. Mientras que en Apple Music, el álbum se ha convertido en el más rápido en alcanzar el número uno, superando a su propio álbum Midnight. Logró ser el número uno en Estados Unidos y 92 países más. El single Fortnite con Post Malone se convirtió en la primera canción de la historia en debutar directamente en el número uno de Apple Music Estados Unidos. Se espera que el onceavo álbum de Taylor Swift continúe batiendo récords con el paso de los días. Igualmente se espera el estreno del video musical del sencillo Fortnite esta noche y seguramente dará mucho de qué hablar sobre este nuevo proyecto de la cantante. ¡Suscríbete al canal!